Acaba de finalizar una reunión con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue a propósito de una solicitud por parte de la Presidenta de la Nación cuando decidió pasar el área de transporte al Ministerio del Interior con una visión absolutamente federal con respecto al transporte y las implicancias que tiene no solamente sobre los costos de la logística en lo que hace al desarrollo productivo sino también en lo que significa en la calidad de vida de los ciudadanos. En el mismo momento que tomó esta decisión decidió instruirnos para que creemos un área de transporte metropolitana. Para eso fue la convocatoria que se dio en el día de hoy. La reunión ha sido positiva, han coincidido tanto el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires como el Gobernador Daniel Scioli en la necesidad de articular políticas conjuntas en lo que hace al transporte del área metropolitana donde se mueven 11 millones de pasajeros por día. Estamos convencidos de que hay que generar una institución que debe ser el área de transporte metropolitana. Precisamente por eso se han llevado una propuesta que en pocos días harán las sugerencias que correspondan para finalmente consolidar este proceso y que esta política tenga un lugar de donde desarrollar todas sus acciones. Yo he instruido al Secretario de Transporte, a Alejandro Ramos, para que el día lunes ya conjuntamente con el Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y el Secretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires lleven adelante acciones concretas para mejorar el transporte en el área metropolitana. Estas acciones están vinculadas a ver cómo mejoramos los tiempos, cómo mejoramos la seguridad ciudadana en los trenes, cómo mejoramos la seguridad vial, en fin, todas aquellas cuestiones que seguramente van a hacer que el ciudadano pueda tener un mejor transporte público.